¡Sí! ¡Vamos arriba con fuerza! ¡Las chicas que batan las palmas! ¡Los chicos que batan los palmos! Me estaba por ir a jugar con una nena que yo gustó de ella Y me ponía el pantalón, pero un dolor de no ver las estrellas Me agarré el pijito con el cierre Yo me agarré el pijito con el cierre ¡Los chicos que batan las palmas! 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 ¡Los chicos que batan las palmas!